Hace poco, de 254 alcaldías, en algunas va a ser intervención el Banco Mundial, dentro de ellas va a ser una en Honduras, para el tema de cambio climático. Y ellos nos puntualizaban, y lo he de conocer más, el ingeniero Esteves, director de COPECO. Ellos nos puntualizaban y siempre nos han puntualizado que el tema serio del valle es, las causas, el tema de la deforestación, las talas, eso nos provoca erosiones. Entonces es un problema integral, comisionado, que lo tenemos que ver, no puntualmente, en el Progreso, en la Lima. Y si lo viésemos así puntualmente, pudiéramos mencionar San Pedro Sula con Chamelecón, la Lima, de igual forma con el Uluga, nosotros con el Uluga, pimienta, curradilla. Entonces hay que manejarlo integralmente. Conocimos de esta tecnología hace como un mes y medio, dos meses, creo que en el Niero. Él nos está haciendo una propuesta para el municipio, el tema catastral. Pero yo quisiera ir más allá. Primero, que es una tecnología de punta, pero cuando quiero ir más allá es ver cómo podemos empoderarnos con Coalianza, cuál es el escenario que podríamos tener. Porque hay dos temas. Primero, obtener la información es caro, por un lado. Y segundo, iniciar trabajos en este tema es sumamente caro. Porque tenemos dos temas. Uno, hoy lo podemos hacer, hoy podemos desesolvar nuestras cuencas y microcuencas, pero si no tomamos medidas aleatorias, como es el tema de la deforestación, la tala, la quema, o sea, esto se volvería en un círculo vicioso, como está pasando en este momento, que estamos haciendo medidas paliativas con los bordos y más bordos y más bordos y cada vez más altos, más altos y más altos. Entonces es un tema bastante difícil, como puntualizaba el ingeniero en este momento, y tenemos que verlo integralmente. Entonces, no sé cuál es el escenario que Coalianza nos pudiese plantear en este tema. Yo propondría en dos rutas. Uno, en la ruta de la prevención, que es cuál es la prevención, en buscar los mecanismos con el gobierno y las alcaldías, cómo nos unimos para el tema de eliminar o reducir a la mínima expresión el tema de la tala, la quema y lo que es la deforestación que nos provoca la erosión, y dos, que creo que aquí ya donde interviene Coalianza, en la parte de infraestructura, cómo Coalianza nos podría ayudar en el tema de dragado, una vez, dos cosas, en la información y el dragado. Para ser más preciso, en el 2010, aquí está el alcalde, el compañero Bastos, nosotros trajimos una empresa que se llama R. Hawking Asociado, del Gran Caimán. Aquí la planteamos en el Valle de Sula, la planteamos también en el presidente del Congreso, Juan Juan Hernández, del presidente de la República. Él nos turnó a una comisión, en aquel momento estaba el diputado Tito Guillén, él estaba coordinando esa comisión, donde esta empresa aspiraba a ser un dragado, a invertir alrededor de mil millones de lempiras, sin ningún costo para el Estado, para dragar el lúa y el chamelecón hasta el Mar Caribe. Entonces, esta noticia que me ha dado el comisionado, Daniel Ayala, nos agrada y estamos interesados, entonces, para aterrizar en el tema, cómo Coalianza nos podría ayudar en dos cosas, en el estudio o qué tenemos que hacer, porque el estudio es sumamente caro y no lo tenemos que ver en forma puntual, sino que integral, y dos, una vez que tengamos el estudio, cuáles son los pasos a seguir, ya sea con el gobierno, aunque con el gobierno siento que es bastante difícil, por lo caro, pero qué alianzas se pueden hacer a nivel nacional o internacional para los trabajos de lo que es el desensolvamiento. Pero, si lográramos el estudio y lográramos iniciar los trabajos, creo que para aprovechar la inversión comisionada tendríamos que trabajar todos, todas las fuerzas vivas del país para un plan integral de la zona en el tema de deforestación y en el tema de lo que es las erosiones de nuestra zona. Porque eso es lo que nos está provocando. Donde si el ingeniero Flores, en esta misma sala que lo convocó don Emil Jahuita anteriormente, creo que es una autoridad en el tema de Joconsul, de Tegucigal, como decía, el problema del valle es la deforestación, porque tenemos que trabajar aleatoriamente. Pero quiero agradecer, este tema es de prioridad.